La gente te mira, ¿sabes? Como si tú fueses la peor porquería del mundo. Tú entras en un sitio, la gente, hay como alemán, principalmente personas que son hijas de papi y de mami, que van bien vestiditas y esto, entonces te tratan como si tú fueses una basura. Ahora me tratan con mucho respeto, me tratan con mucho respeto, me tratan como la persona que soy yo. Lo que ha cambiado en mi vida ha sido todo para mejor, porque no eres mi casa, eres mi palacio, eres un hogar de donde llego, sé que puedo comer una comida caliente, sé que puedo ducharme y sé que tengo vecinos preciosos y que me quieren. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!